Con el permiso de nuestro querido alcalde, la figura de Daniel Andújar, atleta olímpico de los últimos Juegos de Río de Janeiro, en la especialidad de 800 metros. Daniel Andújar. Tres días de descanso son muchos para incorporarse así en un martes un poco extraños. Bueno, tanto José Luis López, como me llamo yo, la profesora de Educación, y yo que hemos querido venir a compartir un ratito con vosotros en este un día cualquiera, pero que al final se ha convertido en un día especial. La verdad es que tener aquí a Daniel Andújar es un lujo que tenéis que aprovechar. No sé qué os va a contar él, pero la verdad es que es una persona que sobre todo cree en sí mismo y trabaja muchísimo. No hay grandes resultados sin trabajo y eso se puede aplicar un poco a cualquier concepto de la vida. Hay que trabajar mucho, creer en lo que se hace y dedicar muchas horas para ser buenos en lo que penséis que queréis hacer. Y Dani es un gran ejemplo. Dani es el primer sacerdotero nacido en este municipio que ha ido a los Juegos Olímpicos y creo que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos de él. Nosotros simplemente queríamos pasar un ratito con vosotros, venir a ver qué tal habían quedado las pistas después de la remodelación. Los trabajadores y trabajadoras del taller de empleo creo que han hecho un trabajo magnífico. Son personas que durante unos meses están consiguiendo un puesto de trabajo, pero su trabajo revierte en vosotros y en esa mejora de las instalaciones para que las podáis disfrutar todos los días. Nada más, que sea una fantástica mañana y buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. Va a ser un acercado a mí poder contar con mis experiencias y toda mi experiencia a hablar de mi vida deportiva. Voy 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 a hablar de mi vida deportiva. ¿Quién de aquí sabe qué son los juegos políticos? Trabajo duro y una vez que he terminado me vuelvo a reír. Hay que disfrutar las cosas, saborearlas. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿De acuerdo? El sufrimiento depende de cada uno de nosotros. Depende de ti el tomártelo bien o no. El dolor es inevitable porque si quieres trabajar duro te va a doler todo, pero el sufrimiento es opcional. Guardaos esa frase, a mí me ha ayudado mucho. Y por último la ambición. Cada día yo no soñaba con ser el mejor del pueblo y el mejor de la provincia. Yo soñaba con ser el mejor de España, con ser el mejor del mundo. Y a día de hoy sigo queriendo ser el mejor del mundo. Y cada día entreno, cada día me acuesto pensando, nadie en el mundo ha podido entrenar mejor que yo hoy. Esa es mi mentalidad. Cada noche que me acuesto digo, nadie en el mundo ha entrenado mejor que yo hoy. Mis rivales son el mundo. Y yo quiero ser el mejor del mundo. El mundo es muy raro. Y si quieres ser el mejor tienes que entrenar como tal. ¿De acuerdo? Estoy hablando de un poco serio, pero cualquier cosa, cualquier duda o lo que queráis, me levantáis la mano por favor. El campeonato de Europa que he corrido, en el cual quedé cuarto de Europa. Este campeonato para mí fue especial. Os lo explico por qué. Era un campeonato en el cual estaba lesionado. Esa última semana de entrenamientos, yo veía a la gente entrenar, pero yo no podía. Tenía el líquido tocado. Y solo había algo que podía hacer. Y era una palabra. Creer. Creía en todo lo que había trabajado. Pero no el mes pasado ni hace dos meses. Desde que empecé en el Atlético. Creían todo. Porque el cuerpo tiene memoria. El cuerpo se acuerda de todo lo que ha hecho. A veces nos pensamos que no tiene, no está directamente, cuando no te salen las cosas, pensamos que no ha salido para nada. Y todo lo contrario. Pero sí que sirve. Todo el esfuerzo suma. 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 Todo suma. Y bueno, en este campeonato eran tres carreras. Por favor. En la primera carrera rezaba de que no se me subiera el líquido. De no romperme el líquido. Rezaba. Conseguí pase a la eliminatoria. Aquí os he puesto un enlace de la semifinal. Pero no se puede ver. Y la pasé y hicimos historia porque pasamos tres españoles a la final. Y hicimos historia. Nunca en la historia han habido tres españoles en una final de 800 metros. Y bueno, en esa final quedé cuarto Europa. Lo que quería deciros es que a veces las cosas parecen muy difíciles. Y nos comparamos porque tenemos ese carácter latino que es normal. Y nosotros no podemos entrenar y nosotros lo vemos entrenando. Pero al final lo que te va a diferenciar es lo que piensas aquí. Nosotros somos también lo que pensamos. No solo lo que hacemos. También somos lo que pensamos. Y aunque no pudiese entrenar yo creía que podía hacerlo. Y lo hice. Para mí quedar cuarto significó ser ganador. Cuéntanos si creéis que esto ha sido fácil para mí. ¿Ha sido fácil o me ha costado un poquito? Un poquito, ¿no? Pues sí, sí que me ha costado. He hecho todo lo que os he hecho en la receta. Con lo que os he dicho lo he hecho. Es de la pena. Y la voy a contar una anécdota. El año de los Juegos Olímpicos. Normalmente suelo entrenar alrededor de unas 14 sesiones semanales. Por favor. Solo entrenar alrededor de unas 14 sesiones semanales. El día tiene... La semana tiene 7 días. Pues yo entreno 14 días a la semana. Por la mañana, por la tarde... Todo lo que puedo. ¿Vale? El año de los Juegos Olímpicos decidí... Como ya estaba en la universidad y el día pasado todo lo que vosotros vais a pasar. Decidí... Priorizar. ¿Qué es priorizar? Ese año estaba la posibilidad de que yo acudiera a los Juegos Olímpicos. Pero también estaba la posibilidad de que no acudiera. ¿De acuerdo? Yo voy a decir que... Por favor. 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 El final. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿No lo escucho? ¿Vais a darlo todo? ¿No lo escucho? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No lo escucho?